hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divo neos y en esta ocasión les traigo un diseño con las mezclas que estuve con la mezcla que estuve realizando el día en días pasados que les mostré ya en el vídeo si no lo has visto te invito a que pases a mi canal a verlo fue una fue la última si la última mezcla que subí aquí al vídeo hace como dos días hace como un día no me acuerdo muy bien pero hace poquito que lo subí y bueno estamos haciendo el vídeo pues todo que yo les dije que les iba a estar subiendo un diseño con esa tipo con esa mezclita que habíamos realizado y pues como no tenía otra mezclita morada diferente a las que ya había utilizado me di a la tarea de hacer la otra mezclita que vamos a estar utilizando aquí en este vídeo esperando que también les guste y ya dependiendo de ustedes si quieren que se las pase a mostrar cómo es que yo la hice es una mezcla súper súper fácil solamente está basada en morado y en dorado pero más morado para que le caiga lo que es al set y bueno doradito pues para que tenga colores navideños para que sea un diseño más o menos para estas temporadas en tiempo de frío y todo eso y bueno aquí la estamos haciendo estamos haciendo la aplicación de la uña del dedo anular aquí estamos aplicando la perla en en media uña natural y esa la vamos difuminando ligeramente hacia punta fijándonos bien en los faldones laterales para que nuestras uñas vayan quedando lo mejorcito que se pueda y no estar batallando al momento de estar limándolas o no estar también perdiendo mucho el tiempo este aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula recuerden tener mucho cuidado en esta área para no tocar la piel con el acrílico si llegamos a tocar la piel chicas hay que limpiar de inmediato antes de que se seque porque si no vamos a tener un problema de levantamiento y pues nuestro set no nos va a durar lo que nos tenga que durar en la uña del medio vamos a estar aplicando la mezcla que les que les estuve diciendo más adelante entonces la voy a estar mostrando en el frasquito donde la hice y la muestra arriba de la tapaderita esta mezcla como les digo está un poquito muy muy este un poquito navideña por los tonos que trae entre dorado y este como pues si ustedes ahí están viendo dorado y morado pero como les digo pues lo que tenía que prevalecer o que se tenía que notar más era el color morado aquí estamos aplicando una perlita en área de punta puesto que no me alcanzó la primer perla que pusimos y aquí yo les digo que cuando no alcancen con la primer perla pues agreguenle la demás para terminar de hacer lo que es la extensión pero siempre y cuando lo agreguen solamente el material necesario para no estar desperdiciando tanto material y bueno ya una vez de haberla aplicado y haber completado lo que es la extensión de la uña vamos a aplicar otra perlita en área de media uña natural la llevamos de lado a lado y la vamos difuminando aplastando o presionando muy bien esos laterales para que no se nos van a poner gruesos y que nuestra aplicación nos quede lo mejor posible y así tener un trabajo un poquito mejor o más limpio después de esta vamos a estar aplicando otra perla en el área de cutícula esta perla la vamos a llevar como les dije anteriormente hacia el área de cutícula siempre y cuando respetando ese milímetro que debemos dejar de área de cutícula o sea la separación que debemos de dejar para no tener levantamiento y aquí con esta perla terminamos lo que es la aplicación de esta uña después vamos a seguir con la aplicación del dedo índice que es casi la es parecida a la del dedo anular solamente que del área de cutícula hacia media uña vamos a estar difuminando lo que es la mezcla de glitters morados aquí como ustedes saben pues yo siempre empiezo por el área de peralte este es un tip que yo siempre les ha dado aquí en mis vídeos o en la experiencia personal donde yo empiezo aquí en el área de peralte para empezar a hacer lo que es la extensión de la uña tratándola de hacer de una sola perla pero cuando no se puede pues hay que aplicar un poquito más de acrílico para completar lo que es la extensión pero este yo siento que es mejor empezar en lo que es el área de peralte puesto que aquí vamos a dar un poquito más de refuerzo a la vez este a las uñas esculturales ya ven que estas uñas pues deben de tener más refuerzo aquí en este en esta zona de la uña que es el área de peralte o anclas de tensión no sé cómo le digan ustedes o como lo conozcan pero bueno aquí es donde tiene que tener un poquito más refuerzo porque la uña escultural si se les llega a quebrar de esta parte muchas veces les llega a lastimar su uña natural entonces hay que ponerle suficientemente lo el grosor adecuado para que no tener ese problema o ese tipo de accidentes ya que como les digo si se las arranca la uña cuando son esculturales por lo regular se lastiman la uña natural ya que con los tips con los tips pues muchas veces salen volando solamente la punta del tip pero casi nunca les dañan lo que es la cama de la uña y bueno aquí estamos barriendo lo que es la mezcla morada de glitter de como les dije el área de cutícula hacia área media de la uña y después vamos a estar como les digo empezando a encapsular con una perla en el área de peralte esta la estoy difuminando ligeramente hacia punta y a la vez estoy desapareciendo lo que es la división de la misma después pongo otra perlita un poquito más en el área de peralte vuelvo a difuminar ligeramente hacia punta pero de igual manera como pueden ver voy presionando lo que él como les puedo decir la zona donde aplique la perla para difuminarla y que el momento de aplicar esta segunda esta última perla que en el área cutícula no me queden esos escaloncitos o esas líneas divisoras de cada perla aquí lo estoy difuminando muy bien y aquí les muestro lo que son las mezclas que estuve haciendo la de los glitters y la otra ya se las había enseñado ya se las había mostrado solamente les quiero pasar a mostrar esta que esta que la de los glitters que estuvimos haciendo aquí la estuve haciendo pero no les grabé vídeo solamente si quieren verla como la hice pues déjenme en los comentarios delen un súper mega like hay un súper mega like a este vídeo y con mucho gusto se las estaré compartiendo recuerden chicas también compartir estos vídeos para que más gente más gente se acerque a este a este su canal para que vayamos creciendo un poquito más poco a poco no tenemos prisa pero pues para ir creciendo un poco más y este recuerde darle súper like un súper like a estos diseños si les gustan si les gustan las ideas recuerden que son diseños de salón no son diseños muy elaborados como en esta ocasión es un diseño muy 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 fácil muy de salón pero a la vez elegante y este y no está tan como les puedo decir no está tan cargado en pedrería solamente decoramos la uña del dedo anular es la única que le pusimos piedritas pero igual este son unas uñas muy elegantes y muy bonitas ustedes pueden decorar quitarle ponerle o cambiarle lo que ustedes gusten y recuerden que si se las recrean la pueden compartir por instagram que en la descripción de este vídeo les estaré dejando el link a mi página en el vídeo pasado de la mezclita les estuve diciendo que les iba a dejar el link y la verdad se me fue por alto o sea se me pasó no se los dejé pero pues en fin suele suceder suele pasar y bueno aquí estamos empezando la decoración recuerden que la decoración es a gusto de cada una de ustedes a como ustedes la quieran decorar como les digo quítenle pónganla pónganle o haganle lo que quieran a este a este set a este diseño recuerden que las uñas las pueden hacer en el tamaño más adecuado a ustedes o a sus clientas yo solamente les traigo a mostrar la idea recuerden que a mí me gustan mucho los diseños en uña larga pero como les digo estos diseños son de salón son muy manejables para cualquier tipo de largo de uña y los colores como los quieran hacer ustedes intercambiarlos o ponerlos o no sé lo que ustedes quieran hacer yo solamente como les digo son ideas a compartir y bueno también los invito a que se suscriban si no están suscritos y andan de casualidad por aquí ya llegaron hasta este punto del vídeo pues suscríbanse a este canal a este canal dándole un clic al botoncito rojo y dándole un clic a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo les subo un vídeo a compartir y pues qué más ya vamos ya terminamos de decorar vamos a empezar a aplicar lo que es estos últimos cristalitos aquí en zona de zona media de en la uña y después de esto vamos a pasar a poner el finish gel en esta ocasión vamos a estar utilizando un gel de finalizado solamente para el acrílico que es el de la marca elegance ese lo consigo aquí en mi ciudad donde vivo yo no son no lo consiguen en línea porque pues esto lo consigo yo aquí donde vivo pero bueno vamos a estarle dando finalizado más adelantito les voy a estar mostrando el resultado esperando que les haya gustado vean el brillo brutal que deja lo que es esta mezcla al momento de aplicar el finish gel la verdad me gustó bastante están súper brillositas y pues qué más les puedo decir pues aquí les sigo narrando un poquito más el vídeo mientras se termina ya me lo les voy a enseñar el resultado final ya solamente aplicamos finish gel en esta uña les muestro el resultado esperando que les haya gustado bastante gracias por tanto apoyo por todos los comentarios buenos y bellos que me dejan en cada vídeo y por esos like que le regalan a los diseños o vídeos que les subo yo cada día este es el resultado final esperando les haya gustado bastante están muy bonitas muy glamurosonas muy fáciles de hacer pero a la vez están elegantes y este no son nada difíciles la decoración como pueden ver las hice muy sutiles muy una decoración muy fácil solamente decoramos el área de cutícula y las demás se quedaron así sin sin pedrería por el brillo que traen cada una de las uñas y pues ya mero se va a acabar este vídeo ya solamente me queda decirles recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y Gracias.